Son las 7.47, la personería de Cali lanzó una alerta por los casos de explotación infantil en la que ahora los familiares de los menores de edad los están alquilando a redes de trabajo en los semáforos. Alejandra Ospina nos amplía. En época navideña y en el inicio de la temporada escolar es cuando más se ve a los niños trabajando en las calles. El llamado que hacen las autoridades es para que la comunidad no caiga en este juego y entienda que el dinero que le da a los menores de edad va a parar directamente en manos de quienes los explotan laboralmente. La personería de Cali asegura que ha podido identificar que ahora que inicia el calendario escolar muchos niños son utilizados para pedir limosna. Hay niños que están en los diferentes semáforos pidiendo limosna, pidiendo dinero o pidiendo utensilios o útiles escolares. Los ponen a trabajar allí, los ponen a que reciban ese dinero y ese dinero luego se los quitan. Al parecer los familiares de los menores de edad estarían haciendo tratos con redes de trabajo informal. Existen familiares y existen personas que alquilan los niños, es decir, que prestan los niños para que realicen esa actividad. Nosotros hacemos un requerimiento, activamos rutas y exigimos que sobre esas personas recaiga todo el peso de la justicia y de la ley. Los habitantes de Cali rechazan la situación. Los alquilan para poder que otra persona los ponga a trabajar y llevarse el beneficio y a ellos los maltratan, les pegan, si no venden nada les pegan por eso. Horrible, muy horrible. Eso no debe hacer. Que los niños para estudiar, para educarlos, no para ponernos a trabajar. Mientras que el ICBF y la personería adelantan las jornadas preventivas, le piden a la comunidad que no incentive la explotación infantil comprando o dando limosna a los niños en la calle. Aunque en Cali hay una gran población venezolana, los casos que han conocido las autoridades no son de niños extranjeros, sino de los que viven en la zona oriente y ladera de Cali. En la información a esta hora desde la capital Vallecaucana, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.